¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracio! Ok, amigos, les voy a confesar que estaba esperando que llegue este día para reaccionar a un nuevo tráiler de una nueva película de Pixar. Amigos, en esta ocasión vamos a reaccionar al primer teaser, es un teaser, al teaser tráiler de Helio, la nueva propuesta que nos va a traer Pixar. Vamos a ver qué tal. Ok, aquí tengo el tráiler, vamos a reaccionarlo. Fan de Los Vengadores, por siempre. Muy bien, aquí vamos, en 3, 2, 1. No tengo idea de qué me van a mostrar aquí, así que en el epílogo me voy a tomar como dos minutos y medio para primeras impresiones saber qué tal va esto. Ok, va. Durante siglos, hemos enviado mensajes al universo en busca de respuestas. En 2024, el universo es hoy. Tengo que averiguar qué tipo pretende hacer que las películas, no tengo idea. ¡Ah, sí! ¡Viva! ¡Hola! ¿Puedes oírme? ¡Cielo! ¡Este no es buen momento! Ok. Bye. Te quiero. ¡Te quiero! Una aventura intergaléfica. ¡Esto es nuevo! Propuesta nueva, original por papel de Pixar. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! Ok, esto es su cartecita, güey. ¡Guau! Visualmente está muy bonito. Mira el nombre de su mundo natal. La Tierra. ¿Tierra? Bienvenido. Líder de E-Tierra. Somos la unión de especies avanzadas del universo. Creo que cometieron un error. ¿Tú no eres el líder de E-Tierra? Perdón por la confusión. Comenzar borrado de memoria. ¡No, esperen! Yo soy el líder de la Tierra. ¿Por qué tu voz es diferente? Yo siempre he hablado así, desde que era niño. Que obviamente ya no lo soy, pero sí, yo dirijo el planeta. El juicio de E-Tierra puede proceder. Hasta entonces, como dicen en E-Tierra, ok, bye, te quiero. Ok, bye, bye, te quiero. Todo el común universo habla de ti. Si mamá pudiera verme ahora. Nada mal, Pixar. Las demoré a mi madre al nacer, pero en momentos de gran éxito, me arrepiento. ¿Es algo que hace tu especial? No, solamente yo. Todos se sorprendieron. Ok, ok, no hay mucho que aportar en el epílogo, pero vamos a hacerlo por costumbre. Bueno, la nueva producción, por parte de Pixar, está interesante. Me gusta que van a jugar con más conceptos. Va a ser intergaláctico, espacial, todo lo que tiene que ver con una aventura, una odisea, para todo el público. Ya se nota que la película es un target como de PG7, familiar, y podrían decir algunos tirando a la infantil, lo cual está bien, se respeta. La verdad es que la película sí me provoca ganas de verla. ¿Tú qué dices, papi? ¿También te provoca? Sí, ¿no? ¿También quieres ver la peli de Elio? Se estrena en otro año. Posiblemente en junio, aunque en junio es la fecha de Intensamente 2. ¿Cuándo crees que llegue en junio? ¿O en noviembre? No, pero en noviembre son las películas de Disney Animation. ¿Cuándo crees que llegue en junio o en noviembre? ¿No sabes? No te preocupes. Pero sí la quieres ver. ¿Sí? Sí, ahí. Hasta mi bebé quiere ver la película de Elio. Está interesante. Vamos a ver qué tal sale esto. Tengo que averiguar cuál es el equipo creativo que va a trabajar. Ya sean guionistas, animadores, directores. No sé. No sé. Tengo que buscar en IMDb. Porque no tengo idea. Solamente quise reaccionar. Y cuando ya salga el tráiler, ya con un poco más información empapada. A ver qué tal. Ahí recién vamos a comentar puntualmente. Mientras ahora, como es un teaser, creo que suficiente está el video por ahora. Sí, es un poco corto según para mis estándares de videos aquí en YouTube. Pero es lo que hay. Alrededor de 5 minutos. Pero hay que llegar siempre. Bueno amigos, muchas gracias por haber visto este video. Recuerden que los amo 3 millones a todos. Oye, ya, ya. No le gustó que lo cargara. Me acaba de morder un poquito. ¿Una mordida de amor? Ok, ok. No me das esa cara. Bueno, nos vemos a la próxima amigos. Cuídense mucho. Hasta luego. Todo el Comuniverso habla de ti.